El tercer fregón ilegal del populio Aquí Víctor de Tama y Cú Hoy sábado de carnaval Les presentamos a todos Este fregón ilegal El ser Hidal oficial Que será un fregón muy lindo En San Antonio Salteris Y aquí soy yo haciendo lindis Empieza este carnaval Las copas y la alegría Los disfraces, papelillos, folguario y anarquía Ante las fiestas gastronómicas La acionada, la mejillona La gambá y la risada Y chupando mariscos se demuestra Que en Cádiz hay que mamar Que se respete mi Cádiz A ilegal y romancero Que queremos que disfruten Gaditano y forastero No quieras ser gracioso Mientras que están actuando Escucha a los que actúan Respeta al que está escuchando Gobe el alcohol, cuidadito No te emborrachos No te emborraches mi vida Bebe con moderación Ni te sale Pero si bebe con vía Y si coges un morazo No te pongas mete pata Y acuérdate del estribillo Que cantaban los cubatas Si te sientas mal los cubatas No te pongas mete pata Y acuérdate Y acuérdate Y acuérdate Y acuérdate Y acuérdate Una, dos y tres Y acuérdate Y acuérdate Y acuérdate Y acuérdate Y acuérdate Y acuérdate No te emes en la calle O se te caerá la picha Hay urinarios portátiles Han puesto 128 Que meando entre dos coches Se te congelarán No te nos quede con nadie Las peleas no son un drama Y si se meten contigo Que te defiendan Que te defiendan Que te defiendan Usa el transporte público O vente corriendo al trote Que venir a Cadín Coche Es hacer el carajote Y si no te gusta una copla No diga nada por si acaso Espérate al mes de octubre Y dale un adoquinazo Ya es el turno de la copla Romanceros ilegales Disfraces y cartón veo Disfruta los carnavales ¡Olea! 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 ¡Qué bueno! Gracias.